El reconocimiento social, eso es lo primero. El que la sociedad tenga conciencia de lo que el Estado les hizo y el tema de justicia. ¿Cuál fue el informe? Porque iban pasando, fueron torturados por dar una lucha en contra de una dictadura. Y ese reconocimiento tampoco se hizo. Y los 50 años de silencio fue terrible para ellos porque significaba la impunidad de los criminales. Entonces, en ese sentido fue muy revictimizante. La parte positiva es que queda una constancia histórica en términos de que la tortura fue una política sistemática de Estado en contra de quienes eran opositores a la dictadura. Y eso sí es importante. La reparación es parte de las medidas, pero si no se cambian las estructuras de las instituciones vinculadas a la tortura, si no se cambia la mirada de los tribunales de justicia respecto al tema, no hay garantías de no repetición. Porque el tema es estructural, no es un tema casual, no es un caso que pasó de tortura. Entonces, sin cambios estructurales en los modelos, en las policías y en el sistema judicial y en lo legislativo, no hay garantías de que no pueda volver a pasar, lamentablemente. O sea, un ejemplo de eso es el estallido, pero también es la represión al pueblo mapuche, la criminalización de la protesta social en Chile. A los jóvenes se les persigue mucho. Y eso es la mejor demostración porque esta es una generación de policías distintos, no son los del 73, es otra generación de jueces. Y sin embargo, las prácticas y los modos de operar fueron los mismos. Yo creo que ustedes están haciendo un trabajo muy hermoso porque el hecho que se acompañan entre ustedes les da una calidez humana y les pone coriño al tema. Aquí hay corazón instalado, el protagonismo que tienen. Yo creo que están haciendo un trabajo que tiene un cariz reparador que no tuvo tampoco el nuestro. Yo me voy súper impresionada y gratamente impresionada. El trabajo es realmente muy lindo. Ojalá que les vaya muy bien y que tengan toda la fuerza para lo que les queda para adelante, que no es poco.